El legislador local Armando Hurtado Arevalo exigió a las autoridades estatales, federales y electorales asuman su responsabilidad y garanticen la tranquilidad en la jornada comicial, así como el alto a la guerra sucia entre los diferentes institutos políticos. También demandó que se garantice plenamente la seguridad en el proceso electoral. La seguridad en la jornada debe de asumir como una responsabilidad de los dos órdenes de gobierno, tanto del orden estatal como el federal y sobre todo después de lo ocurrido en Yurécuaro. Las amenazas, panfletos que han circulado en algunas regiones del estado, como en Huétamo por ejemplo, exigimos que haya tensión y no minimicen estas señales de inestabilidad, enfatizó. Exigió que las autoridades aborden con responsabilidad a la inseguridad que prevalece en la entidad para evitar la zozobra e incertidumbre. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.